¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Dave y bienvenidos a otro Shred Pack. Me parece que este es el 4. El 4 creo. O el 3. Bueno, X. Acá lo voy a poner aquí. Aquí, háganle caso a lo que dice aquí arriba. ¿Va? Vamos a empezar con las preguntas, chicos. Mándenme, recuérdenme, recuérdenme. Mándenme sus preguntas aquí abajo de todo. De todo, de todo, de todo. Desde qué videojuegos estás jugando, este... cómo superar a mi exnovio, a mi exnovia, hasta qué opinas del pedal de Hatsune Miku, ¿no? Que ni lo tengo. Así que, pues, si me hacen esa pregunta, pues no la voy a responder porque no lo tengo. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. Aquí me llegaron un par de preguntas. Ah, el temporizador. Muy bien. Vamos a ponerlo, por cierto. Aquí me llegaron, en esta sesión de grabación del Shred Pack, me llegaron varias preguntas bastante existencialistas y bastante filosóficas. Así que, las voy a leer todas y voy a tratar de responderlas, este, por puntos, ¿vale? Tremont, Stair Up, igual que, por acá, este, Ángel Munguía, nos preguntan... ¿Qué onda, mi Dave? Mi pregunta, músico, compositor y guitarrista, ¿son conceptos dependientes o no? ¿No? ¿No? O sea, los dos me hicieron la misma pregunta. Y por acá, Uciel nos pregunta, ¿deberíamos separar el arte del artista? ¡Uh! Vamos a debrayar. Vamos a debrayar. Prepárense para el debraye. Vayan por un café. El Shred Pack se ve más rico con café. Ahorita no tengo uno porque me lo acabo de tomar hace rato. Debería de poner, debería de estar tomando café. Pero bueno, no, porque luego me pongo muy loco, ¿va? Entonces, bueno, vamos a comenzar con estas cuestiones, ¿ok? Este... Laguna mental. ¿Son conceptos dependientes o no ser compositor y guitarrista? Yo creo que no deberíamos de preocuparnos por este tipo de etiquetas, ¿no? Inclusive, ya anteriormente en otros Shred Packs que ya no existen, me han preguntado, ¿cuál es tu perspectiva filosófica sobre la música? Y si esta pregunta a ustedes me la hubieran hecho hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años y ahorita, en definitiva les hubiera dado una respuesta diferente. Así que es muy probable que si esta pregunta me la vuelvan a hacer, después la responda diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el descubrimiento personal que tú haces de ti mismo, ¿no? Creo que definitivamente tiene que ver tu relación contigo mismo, con el instrumento, con el mundo de la música, incluyendo otras personas para tener una actitud referente a las etiquetas, a los conceptos que las otras personas tienen de ese mismo concepto, ¿no? Últimamente yo estoy tratando como de alejarme de todo ese tipo de planteamientos y esa es la razón por la cual inclusive dejé de hacer el Shred Packs. Porque dije, bueno, ¿cuál es el punto de hacer el Shred Packs? ¿Yo quién soy? Y varias personas me lo preguntaron, ¿y tú quién eres? Y llegué al punto en el que dije, pues no soy nadie. Y si quiero hacer los videos los voy a hacer. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque en realidad todas estas cuestiones de videos de YouTube es cuestión de comunidad, ¿no? Es la cuestión... O sea, yo no veo esto como... Como yo soy un comunicador y tengo una audiencia, ¿no? Yo tengo amigos que he conocido gracias a este medio llamado YouTube o a estos medios llamados redes sociales. Y al final, pues hoy en día, pues muchos de mis amigos también son generadores de contenido y también están aportando su granito de arena al mundo con conocimiento, con su arte. Y pues se trata de crear una comunidad. Entonces, obviamente, todas estas son cosas que nos hacen cuestionarnos todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, si ser guitarrista o ser compositor son conceptos que deben de definirse bien o deben de trabajarse. Y creo que la respuesta en realidad es muy sencilla. Eso depende de ti, ¿no? Para mí, lo que me hizo estar detrás de un instrumento fue crear canciones. No fue ver un video de YouTube y ver a una persona tocar que sé que a muchos de ustedes les tocó eso porque son más jóvenes. A mí lo que me hizo agarrar la guitarra fue escuchar a un músico llamado Yanni, un griego. Y yo cuando escuché el disco de Acrópolis yo dije, es que yo quiero hacer eso. O sea, para mí, mi motor fue hacer música. Entonces, si soy compositor o si soy guitarrista-compositor o si soy guitarrista-productor o si eso, no lo sé. Yo sé que me gusta hacer canciones y que investigo y que le invierto mucho tiempo en tener herramientas para hacer canciones y para hacer discos y ya. Eso es todo. Ahora, ¿qué te define como músico? También es una pregunta que me hicieron que seguramente por aquí anda. ¿Qué te define como músico? Pues no sé, no sé qué te define como músico. Creo que te define como músico el tener el instrumento en las piernas y querer comunicar algo a través de ese lenguaje. Es como si te preguntara ¿por qué quieres aprender francés? ¿O por qué quieres estudiar inglés? Pues porque te quieres comunicar con otras personas o porque quieres leer libros que contienen información en esos idiomas que posiblemente todavía no ha llegado un autor que le haya interesado ese tema en tu idioma y que hable sobre eso a través de un libro. Y eso es algo que, de hecho, ese ejemplo es una situación que yo personalmente viví con alguien que conocí muy cercano que le gustaba un poco de trabajo el idioma y pues conoces a otras personas que se dedican a la misma profesión que tus amigos conocidos y pues te dicen wey, es que este libro está poca madre pero nada más está en inglés lo compré en Amazon. Amazon. Y todo ese tipo de ondas pero no está en español no hicieron una versión en español ¿por qué no se lo recomiendas a fulano? Ay, no, porque no habla el idioma. Ah, ok, bueno. Esa decisión de hablar el lenguaje es simplemente una herramienta para poder entender ese idioma a un nivel más profundo. Mi perspectiva sobre la música es hablar con otras personas en ese idioma. Simplemente es eso. O sea, no es como que ay, es que yo soy guitarrista y está poca madre porque soy músico y me pongo una camisa que grite y en la calle así de hola, desconocido, soy músico. O sea, no, no, no. O sea, al contrario, creo que mi desarrollo espiritual me ha obligado un poquito a quitarme eso que me he creado que creo que me define a llegar al punto de que eres un ser humano y ya, ¿no? O sea, creo que no hay como mucho por dónde verle, ¿no? Si te gusta hacer rolas, haz rolas. Si te gusta tocar la guitarra, toca la guitarra y no te definas tan fácilmente. Eso es algo que a todo mundo le digo. No se define tan fácilmente. Yo sé que ahora en redes sociales, pues, el asunto de las publicaciones que uno hace tiene mucho que ver con mostrarle a la gente quién eres y qué momentos estás viviendo. Pero eso, en realidad, no nos define. No tendría por qué definirnos. O no tendríamos por qué hacerlos para definirnos como si nosotros fuéramos un molde, ¿no? Entonces, realmente no lo sé y ojalá nunca tenga la respuesta porque creo que las etiquetas te limitan. Es como decir, yo toco solamente metal y eso me hace metalero. ¿Sí me explico? Pues, sé músico, ya es música. No te encasilles. Bueno, esa es mi perspectiva. Habrá quienes les trabe el metal y quieran vivir en el metal toda su vida y también es válido. Pero, al menos, en mi perspectiva, las definiciones en cuestión creativa y en cuestión personal, pues, es algo que trato de no permitir que me invadan para que no me limiten mi aprendizaje, ¿va? Ok. ¿Y deberíamos de separar el arte del artista? Pues, sí, yo digo que sí, ¿no? O sea, igual, el artista, ¿no? O sea, el artista. O sea, ese concepto del artista, pues, también es qué relación tienes tú con el arte y con la música. Para mí, la música es muy importante. Muy importante. Muy, 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 muy sumamente importante el poderme expresar en ese nivel de profundidad porque así soy yo, ¿no? A mí me gusta expresarme con profundidad porque es la única forma en la que puedo ser preciso en mi manera de sentir. O sea, no soy una persona que siente de una forma muy normal que digamos, ¿no? O sea, simplemente al hacer este tipo de cosas lo reflejan. Pero también trato de no comprarme yo ese rollo de es que soy un artista, poeta. No, o sea, no, tampoco. Porque también te hace creer, creer y crear. Bien bajado ese valor. Te hace crearte una idea de ti mismo que en realidad se dirige hacia el ego. Y yo no quiero eso. Yo quiero tener un ego sano. Entonces, sí soy una persona que me gusta hablar profundamente y entenderme con las otras personas de una manera profunda. Pero tampoco dejo que eso me defina porque puedes entrar en un punto en el que nada más das vueltas y no llegas a ningún lado y tampoco me gusta eso. Entonces, yo creo que haz lo que a ti te gusta. Si te gusta hacer canciones, haz canciones. Y no te definas por eso. Que te defina tu trabajo y tu actitud ante tu trabajo. O sea, yo suelto la guitarra y soy David. Yo tengo la guitarra y pues, tengo la guitarra y ya. Pero no es como él guitarrista. No, tampoco. No, no, no. Las diveses están de mega flojera. Te hacen perder demasiado tiempo pensando en qué soy, quién soy, qué me define, cómo me debo de ver, cómo me tienen que ver los demás, cómo me tienen que percibir los demás. No sé cómo deba de ser. Yo disfruto estar con el instrumento. Le ayuda a mi mente, le ayuda a mi espíritu, me hace sentir pleno. Es muy importante para mí por las cuestiones que a mi mente le estimulan. Me es muy importante comunicarme a través del instrumento y ponerme retos en el instrumento. Pero una vez que eso se completa, entonces ahí yo me despido del instrumento, me despido de ese mundo que me conecta a una como sensación de divinidad, de espiritualidad, porque para mí la música es espiritualidad. Ese es como el término más correcto, ¿no? Me conecta con un sentido espiritual muy fuerte. no es casual que ustedes vean el ojo o que de repente me vean hablando de una forma como muy rara, pues es porque para mí es espiritualidad completamente la música, ¿no? Pero una vez que dejo esto, pues simplemente soy un ser humano y ya, y me pongo a jugar y ya, ¿no? Y conecto en los mundos de los demás, porque también se trata de abrirse a otras cosas, ¿no? Bueno, espero hayan respondido sus preguntas, chicos, y bueno, vamos a responder un par más, tengo un par de minutos más, ¿juegas Pokémon Go? ¿Pasa el código? Híjole, Mauricio, Mauricio Roberto me pregunta esto, jugaba Pokémon Go pero ya no tengo tiempo, me da un poquito de flojera, te podría pasar el código, pero el problema es que me van a agregar varios y van a pensar que soy mala onda porque no los acepto, pero es que ni siquiera lo tengo instalado en mi teléfono porque tengo un teléfono cutre y no le cabe el rollo, pero jugué, jugué, jugué Pokémon Go un tiempo, estuvo chido, ya tengo el Pokémon que quería, así que fue así de, yo cumplí, yo cumplí el decir, yo quiero ese Pokémon y cuando tenga ese Pokémon, bye bye, y me conseguí mi Ombreon, me sentí súper poderoso, le puse un nombre ultra místico y desinstalé Pokémon Go y ya, yo soy más como de jugar el Pokémon pero del 3DS o de, por ejemplo, no tengo Switch, no tengo Switch, no tengo Switch, no tengo Switch, pero muero por jugar este, el Sword and Shield, así, eso es como manejar la cámara dentro de Pokémon es como un sueño, así, me volví loco cuando vi Sword and Shield y pues algún día porque no veo pronto para comprarme un Switch, este, y ya por último, Anirak Oibur, nuestra querida Anirak, que no sé si eres Karina pero yo te conozco como Anirak, este, nos pregunta, como músico, como músico, ¿cuál sería el mejor regalo que te podrían hacer? A mí, ok, esta pregunta ya te la había respondido Anirak pero lo quiero dejar aquí para nuestros amigos mientras yo borro los mensajes, este, a mí como músico que me pueden regalar pues en realidad yo soy muy feliz con lo que tengo entonces o sea voy a hablar desde lo que a mí me gustaría y desde qué le puedes regalar a un músico ¿no? regalarle un músico dependiendo de cuánto tiempo lleva en la música es un poquito difícil ¿por qué? porque si lleva poco tiempo es fácil le compras unas cuerdas y asunto arreglado o le compras unas púas y asunto arreglado pero entre más tiempo lleva nos volvemos más piquis es que yo uso del 10 al 46 con un set híbrido en la quinta del 49 o sea pasa mucho eso o de la púa no es que yo ya estoy utilizando púas de amatista ¿no? o sea ¿y dónde las venden? en Lituania o sea pasa no crean que lo estoy hablando al tanteo o sea sí pasan ese tipo de cosas ¿no? entonces aquí la cuestión simplemente es ver pues qué le puede qué le puede gustar a tu pareja o a la persona a la que le quieres regalar y preguntar oye te quiero comprar algo de música ¿no? generalmente si son personas pues dos, tres consideradas y si son personas pues no sé con tantita vergüenza pues no les van a decir cómprame una guitarra o sea a mí por ejemplo hablando por mí me daría muchísima pena que me regalaran algo caro pero porque yo tengo un trip con que me regalen cosas la neta y un trip que me da pena pues ¿no? entonces eso me ha causado tantos pero tantos problemas ¿por qué? porque la otra persona tiene una expectativa de lo que cree que tú tienes que recibir y de lo que cree que te tienes que regalar cuando a mí es me compran unos chocolates y soy feliz ¿saben? o inclusive un videojuego y cuando digo videojuegos quienes saben de videojuegos saben que hay videojuegos de 20 pesos de verdad en la en la Xbox Store hay juegos bien baratos de oferta de 100 pesos o sea hay para todos ¿no? o sea no te tienes que gastar la millonada a mí ¿no? o sea a mí si me dicen ¿qué quieres que te regalen? ¿te regalen algo de música? no, no me regales nada de música regálame un videojuego ¿no? un juego me gustan los juegos yo soy feliz con los juegos hay otras cosas que me gusta que me regalen pero no las voy a decir aquí y supuestamente ya tengo que terminar el video ¿va? pero yo creo que más bien acércate y pregúntale oye te quiero comprar algo si estás dispuesta a a este a meterle un buen una buena cantidad de dinero a regalarle algo a tu pareja pues mejor pregúntale ¿no? porque no es como que llegues a la tienda de pedales ya todos son iguales no, no, no mejor pregúntale oye te quiero comprar algo caro ¿qué quieres que te regale? ¿no? y si ya pues te quieres aventar a comprarle una Evans Prestige a tu novio pareja o un bajo o una bataca pues vas ¿no? yo es algo que sí haría o sea yo sí lo haría aunque yo no lo recibiría vamos a ver en unos años cómo cómo voy madurando pero yo sí regalaría regalos caros ¿no? me gusta regalar regalos caros este entonces sí mejor pregunta yo te recomiendo que mejor preguntes porque la verdad es que hablando de la cuestión como de de qué te define como músico pues el instrumento hasta el color la forma el diseño pues si te si te si agarras como cierta cierta empatía con el instrumento porque te representa de cierta forma el color tiene una representación inconsciente la forma tiene una representación inconsciente y la anatomía del instrumento frente a tu cuerpo o sea una una persona yo soy una persona muy delgada ¿no? entonces pues obviamente me agarro instrumentos que me acomoden bien ¿no? este todo ese tipo de cosas vienen al caso ¿vale chicos? bueno no se les olvide dejarme acá su pregunta y los veo en el siguiente Shred Pack 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 Shred Pack